Lo que con violencia me arrebataste Hoy lo tomo de nuevo en mis manos Y con la misma fuerza que me empujaste Más en el nombre de Jesús tus planes destruiré Porque aunque mis lágrimas cayeron al suelo estoy de pie Porque en el cielo cayeron promesas en mí Y junto a ellas pelearé Porque princesa guerrera soy de Cristo Jesús tú eres mi Rey Muchos creyeron que ya no valía nada Que mi vida estaba ya sin valor Más sin darse cuenta que entre más me oprimían Dios nunca me dejó Fue Jesucristo quien me libertó Con su poder me levantó Y aquellos que me hicieron la guerra los bendigo hoy Porque aunque mis lágrimas cayeron al suelo estoy de pie Porque en el cielo cayeron promesas en mí Y junto a ellas pelearé Hoy es comienzo de victoria Hoy es comienzo de valor Hoy es momento de que proclames Que los propósitos de Dios en ti se cumplirán Cadenas se romperán El diablo huirá Por el poder y la sangre de Jesús Los cielos se abrirán Porque aunque mis lágrimas cayeron al suelo Estoy de pie Estoy de pie Porque en el cielo cayeron promesas en mí Y junto a ellas pelearé Hoy es comienzo de victoria Hoy es comienzo de valor Hoy es momento de que proclames Que los propósitos de Dios en ti se cumplirán Cadenas se romperán El diablo huirá Por el poder y la sangre de Jesús Los cielos se abrirán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!